Música 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 Tu soledad El sitio yo contento Porque con tu movimiento Mi pieza ya me da Tiene el sabor de canela, reposado de la pimienta Cuando va a tener gobernada de caramba, cuando fue de la colora Mirá, como va a sentir la boca, cuando caramba Hola, Poyera, Polora Ay, que cuando la veo, de mí también en la sala Hola, Poyera, Polora Hola, Poyera, Polora Hola, Poyera, Polora Aja, 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 como les suba Hola, Poyera, Polora Por la pollera colorada Por la pollera colorada Por la pollera colorada Por la pollera colorada Por la soledad Es mi noche contenta Porque con tu movimiento Y si la chayla me da Tiene sabor de canela Y con sabor de pimienta Por la pollera colorada Por la pollera colorada